Música Es imposible prevenir cuándo se va a producir un aquilete pero si podemos saber lo que está en el escenario para prevenirlo y saber cómo prevenirlo, saber cómo hacerlo, saber cómo enseñar a los ciudadanos lo que deben hacer para cuidarse creo que es una tarea muy importante Música Dentro de esta jornada de educación vial nosotros hemos apostado sobre todo para la seguridad, formar a los niños que tengamos unas generaciones futuras con una cierta formación en este área Y que no olvidemos que hemos hecho este aniversario pero esto continúa La educación vial forma parte de nuestra vida desde pequeñitos hasta muy mayores Música Enseñar lo primero a los padres porque los padres somos muy cabezotas hacemos lo que queremos delante de los críos y los niños nos tienen que llevar, nos tienen que llamar la atención La educación vial forma parte de nuestra vida es una satisfacción primero y además creo que una obligación no apoyar todo lo que sean políticas de seguridad, de prevención y evitar los accidentes de tráfico buscando que los jóvenes y los futuros conductores adquieran conductas de responsabilidad al frente del volante creo que está bien pagado Música Los bomberos decimos que podemos encontrarnos con mil intervenciones idénticas y cada una se va a solucionar de una manera distinta Música Porque cuanto menos trabajemos nosotros, mejor para todos Señores, muchísimas gracias por su atención Música Música Música